¿Qué pasa si en este momento un ejemplo de nosotros hablando aquí se te monta? ¿Y si yo tengo la capacidad? ¿Qué fue eso que tú sentiste en este momento? Porque hablaste en lengua. Yo pensé que solamente los cristianos hablaban en lengua. Incluso le dio un lapso de tiempo de que se va a morir tal día. A mí me gustaría que tú, dentro de las posibilidades que tú tienes, tú me digas cuál es la situación actual que va a pasar con Maduro en este momento o en los próximos meses y también que le tiremos la carta. A mí me gustaría tirar la carta a nombre de Yailin y de Tecachi para saber si Yailin y Tecachi regresan pronto antes de que finalice el año 2024. Anaís, qué placer nuevamente aquí en tu altar. ¿Cómo estás? Amén. Para mí esto es un placer más siempre abrirte mi altar, mi aura de confort. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Sabe que siempre que vengo aquí está todo como más bonito y regularmente las entrevistas que he visto en YouTube y esas cosas, los altares están vueltos en etcétera. O sea, muchas sucias por donde quieras, en el lodo ahí, ya te meten para una cueva que uno ni sabe. ¿Es necesario hacer toda esa porquería? Mira lo que sucede, Andy. Yo siempre he dicho, si tú quieres buscar luz, quieres buscar desenvolvimiento, la persona que te está trabajando, por ejemplo, como yo, si vienes a buscar ayuda, tú tienes que verme mejor que tú. No solamente una apariencia, porque hay personas que hacen la cosa para aparentar, pero por ejemplo, como Anaís Fernández trabaja con luz, trabaja con cosas positivas. Yo tengo que dar luz a mis santos, a que las personas que vengan aquí reciban la energía que necesiten. Yo siempre he dicho algo. Hay personas que dicen, oh, pero ¿por qué las personas que trabajan esto siempre están en miseria? ¿Qué si saben? ¿Por qué no están mejores? Por lo mismo que estamos hablando. Si usted sabe de verdad, usted es un buen caballo de misterio, usted es una persona que está encaminando, usted tiene que estar mejor que el público. Yo no puedo ayudarte a ti si yo estoy en la ruina. Claro. ¿No se puede? 100%. Sí, no se puede. Cuéntale a la gente con qué tú trabajas, con cuál es espíritu, ¿verdad? ¿Es espíritu? Misterios, santos. ¿Con cuál es misterio? Discúlpeme, porque Anaís sabe que me conoce. Yo en lo personal no soy muy allá de todo esto. Sí. ¿Sabes? Mediante la entrevista que le he hecho a Anaís he querido aprender un poquito, pero ella sabe más que yo de todo esto porque tiene muchos años. Pero quiero que le refresque la memoria a las personas. ¿Quién es Anaís? ¿Qué hace Anaís si trabaja con el bien, con el mal, etcétera? Para las personas que no me conocen, que por primera vez están viendo esta entrevista, yo soy Anaís Fernández, consejera y espiritual, donde llevo treinta y pico de años en lo que es la espiritualidad. Trabajo con la 21a División, trabajo con mi padre San Miguel y la 21a y mi madre Anaís. Ya lo que saben del tema, tienen que ver quién es realidad, con quién trabajo. Soy una persona de luz. No trabajo con el mal, bueno, no trabajar con el mal porque siempre hay que trabajar con el mal, porque hay que convertir el mal, combatir, quitar. Y yo digo que cuando tú estás en un punto para ayudar a la persona espiritualmente, vengo para esas personas que lamentablemente dicen, oh no, esa persona trabaja con lo blanco, con la luz. Yo voy a netar fulano que trabaja en cosas malas. Mentira. Usted tiene que guiarse y ir ante la persona que puede combatir el mal, porque cuando usted va a donde está la oscuridad, como tú dijiste ahorita, hay personas que tienen el altar sucio, oscuro, con muchas cosas en oscuridad y energía sucia. Lamentablemente ahí lo que se alimenta, lo que tú vas a quitar. Entonces Anaís Fernández siempre te va a traer lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero siempre y cuando quitar lo que no te conviene y modificar tu vida de una manera positiva. Una cosa, Anaís, al brujo siempre le va bien, o sea, tiene una vida perfecta el brujo, de nueva enfermedad, de que siempre está contento, de que tiene un buen día siempre, ¿es así? Mira qué sucede. Ahí viene también para los oyentes y los que siempre están mirando y los que no creyentes, porque hay muchos creyentes que piensan que el brujo, el vidente, el espiritista nos enferma. Claro que nos enfermamos, claro que tenemos días malos, claro que tenemos batallas y siempre y cuando trabajamos con lo que es, nos avisan. Por ejemplo, en los tiempos de antes decían los viejos que trabajaban bien, decían, ay Dios mío, esto es una lucha, el que trabaja esto sufre, pero sufrimos, ¿sabe por qué? Porque podemos ver la intención de lo demás, podemos ver el presente, podemos ver lo que pasó, lo que viene. Entonces, eso a veces se nos hace la vida un poquito complicada, pero como siempre he dicho, cuando trabajamos con cosas positivas, nos puede presentar los problemas, pero inmediatamente nos buscan la solución. Por ejemplo, en mi caso es así. ¿Cómo tú te preparas para empezar todo esto desde tu trabajo al día? Tú tienes que hacer alguna oración, si se la haces a Dios, si se la haces al diablo, si se la haces a algún espíritu. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, principalmente en acostarme. Yo siempre oro y me pongo en meditación, porque yo soy de la persona que no duermo mucho. Siempre ha sido así. Soy muy, muy, mira, me quedo viendo cosas y televisión. Pero, por ejemplo, me encomiendo primeramente a Dios porque le doy gracias a Dios. Porque a mis inicios, cuando comencé lo que es la espiritualidad, mi santo, mi ser, mi ángel de la guardia, mi cabeza, me dice San Miguel. Yo pedía mucho a San Miguel, a los santos. Siempre era, ay Dios mío, San Miguel, Anaís, ayúdenme. Y un día me dice, no pida primero, no diga a nosotros. Primero Dios y después nosotros. Porque sin Dios no hay nada, ¿me entiendes? Entonces, yo, mi día a día es levantarme, dar gracia, dar gracia, oro, hago lo que tengo que hacer. Porque primeramente, lo personal, porque no puedo levantarme a la cama y venir al altar de una vez porque tengo mis obligaciones. Después vengo, abro mi altar, hago mis puntos que, como te lo estaba diciendo fuera de la cámara, hay cosas que no se dicen. Porque ahora estamos viviendo un tiempo que lo están divulgando todos los trucos a personas que, lamentablemente, no tienen ni idea de lo que es una responsabilidad de tener un altar. Claro. Pero mi día a día es, yo digo que esta es una terapia también para mí porque me ayuda y ayuda a muchas personas. Primero Dios y luego su santo. Así es, así es. Una cosa, los santos están aquí ahora mismo. Claro, la energía. La energía está aquí, tú lo sientes ahora mismo. Claro. ¿Quién tú podrías decir que está aquí en este momento? Aquí, por ejemplo, como yo trabajo, trabajo con mi 21 División y se siente la energía. Bueno, siento mi energía y la siento y la tengo. Es mi madre Anaísa San Miguel primeramente y la de Dios que nos falta. Porque Dios es el que abre el portal para que yo pueda tener la claridad de poder cualquier cosa que tú me preguntes, que venga en el punto de la espiritualidad. Y está en todo la energía juntas. Tú me comentaste que los santos, regularmente, hay mucha gente que dice que los santos no les gusta la cámara. Otros que dicen, como tú, que no es que no les guste, sino que no es bueno grabar. No es permitido. Porque hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos trucos y esas cosas. ¿Qué pasa si en este momento, un ejemplo, nosotros hablando aquí, se te monta un espíritu de eso? No puede, porque yo tengo el control. Tengo el control, una. Por ejemplo, yo hago mucho en vivo. En Instagram yo tengo mi página. Yo puedo, yo presento, se me pueden, por ejemplo, como estoy ahora. Yo no he estudiado, yo no me pongo y digo, ay, que lo que me va a preguntar Andy. Andy, ¿qué tú me vas a preguntar? Como te dije ahorita, yo no me gusta que me pregunten lo que me van a preguntar. ¿Qué sucede en el caso? Yo dejo que todo fluya. Hay unos casos que le dicen, vista clara. Vista clara es que tú lo sientes, te están hablando, como me hablan a mí. Me presentan cosas. Ahí es permitido. Y el que sabe de esto se da cuenta en los rostros, en las cosas que yo hago. Pero montar, montar, yo no hago eso. Eso es una falta de respeto. Y lo que son caballos de misterio, lo que poseen, lo que es esta bendición. Porque para mí es una bendición tú poder encaminar a personas y ver la realidad de lo que está pasando a tu alrededor. Es una falta de respeto. Para saber de algo, por ejemplo, si yo vengo aquí. Anaís, un problema, tengo este problema, necesito que me resuelva. ¿Cuál es el método más preciso que tú tienes? ¿Sería la carta, el café, veo que no sé si el tabaco, corrígeme si no es así? Mi método preciso es de aquí. Aquí. Mi mente, porque yo no pregunto. Tú vienes de mí y yo lo que pregunto es nombre y apellido. Nombre y apellido. Si es por teléfono, por ejemplo, alguien me dice, yo quiero que tú me chequees a mi pareja. Yo digo, dame foto. Primeramente, el elemento que utilizo es la vela, agua y las cartas. Las cartas, principalmente, cuando pongo la carta, la carta es un motor. Como dice, como una herramienta. Porque a la persona le gusta que le adivinen. Yo no soy adivina. Cuando yo veo, por ejemplo, hay personas que me dicen, pero ¿por qué te quedas mirando la vela? Porque es una fuente de fuente para yo visualizar. Para yo ver, para yo poder, para yo escuchar y para poder ver. Porque lo que me transmite es como una película. Hay personas que yo no conozco. Hay personas que me llegan aquí, se quedan calladas. Mira esto y esto y esto. Solamente yo le pregunto, mira esto y esto. Sí, no. Ya lo último, cuando termina una consulta, lo que yo hago es alguna pregunta. Y lo que me dicen, no, ya tú me dijiste todo. Al igual por teléfono. Tú me llamas, yo quiero una consulta. Ok, tanto. ¿Cómo te llamas? Nombre, apellido. Mira esto y esto. Vamos a hablar primeramente del pasado. A la gente no le gusta mirarle el pasado. Pero hay que mirar el pasado porque de ahí depende de lo que tú estás viviendo hoy. Y el futuro no existe. Claro. El futuro no lo construye en el presente. Yo lo que necesito es prácticamente Dios y mis seres de luz. ¿Hay alguna persona que ha venido aquí y le ha salido esa carta de la muerte que sale? ¿Sabes? Como que tú le hayas dicho, mira, yo veo que tú te vas a morir pronto. No. Yo no predijo la muerte porque la muerte llega. ¿Sabes? Hay cosas, por ejemplo, que ellos pueden decirle, por ejemplo, Dios lo libre mal. Está enferma tal fulana. Y yo puedo chequear. Cuando yo no veo el futuro de esa persona, digo, bueno, dentro de mí. Porque si tú vienes buscando ayuda, yo lo que más puedo decir, mira, tú necesitas. Lo que tú necesitas no es espiritualidad. Ve a un médico porque tiene que cuidarte. Pero yo hasta el sueño yo no puedo decirle a una persona que te vas a morir. Porque entonces no me dan el permiso. Y es algo como que están jugando mucho con la mente de las personas. Mira, si tú no te haces esto, te vas a morir. Si tú no haces un trabajo, mira, te echan una brujería, te vas a morir. Porque ya tú estás matando a esa persona mentalmente. Ahora, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque cuando personas vienen, por ejemplo, muchas mujeres embarazadas vienen. El clesantito en su barriga, su bebé. Que vienen, mira, me siento así. Hubo un caso de una persona que muy cercana a mí, que no podía dormir porque la barriga se le subió aquí arriba. Y la muchachita no podía subir. Dijo, ven, ven para acá, ven. Le pasé la mano. Porque mis manos son benditas. Y de una vez bajó. Yo no puedo decirle, se te va a morir tu bebé. Se va a pasar algo. Pero no, ven, vamos a buscar la ayuda. Y cosas así. Entre brujos, ustedes conocen, por ejemplo, el trabajo de cada quien. Ejemplo, que yo venga aquí, ¿verdad? Y yo venga embrujado. No sé cómo es sentirse embrujado, gracias a Dios. Con una brujería. Con una brujería. Que yo venga con un mal. Sí. Aquí. ¿Tú podrías identificar y decir, eso fue tal fulana que te lo hizo? Sí. Hay situaciones que, por ejemplo, presentan. Porque dependiendo de la brujería, todo depende. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen brujería que no fue la misma persona que fue. Fue otra que fue. Y tú sabes sucesivamente lo que sí que le dicen. Mira, mira, mi manera de trabajar no me interesa decirle a la gente. Porque la gente dice, ay, pero dime el nombre. Porque vamos a trabajarle a esa persona. ¿Para qué te interesa? Tú sabes. Bueno, te pueden decir, mira, fue la tal fulana. Pero no tienes que gastar dinero en eso. Tú lo que haces es limpiarte tú. Porque entonces se vuelve un círculo. Mira, la amante de tu marido te hizo una brujería. Busca el nombre y apellido. Vamos a hacerle una brujería. Y ahí comienzas tú a gastar dinero. Y que no, que entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Entonces ahí tú te vas a frustrar. Y como dicen, la brujería es algo más mental. Porque la brujería existe. Pero yo digo que lo que hace más daño es la boca, la envidia, el corazón de la persona. Porque tú además necesitas una vela. O la boca tuya. Para tú decir, mira, yo quiero que esto y esto y las cosas llegan. Por eso yo le suelto a todas las personas. Déjense de estar. Que no comen, no duermen, no viven. De altare en altare. Porque todo. Esto es un negocio, Andy. Esto es un negocio. Pero aquí mi negocio se respeta. Aquí el negocio, este negocio no es mío. Este negocio es de mis seres de luz. Y si el misterio me dice a mí, oye, esto es así. Yo no puedo decir, ven, porque tú tengas más dinero, tú vas a curar 500. No. Hay personas aquí, yo le he regalado las cosas. Mira, toma ese baño. Ay, maná, no importa, mami, estate tranquila. Cuando tú puedas, porque tú no puedes forzar. Porque si yo tengo lo que tengo. Y tú vienes de mí, Andy, buscando ayuda. Y tú no tienes trabajo. Y tú no tienes la facilidad. Apenas conseguiste la consulta. ¿Cómo yo te puedo decir, Andy, búscate 1.500 dólares rápido? Porque si no. Entonces, ya te estoy forzando a ti a algo. Y si yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad para yo saber lo que estoy haciendo. Yo tengo que ver que, Andy, tú no tienes un peso. Entonces, ¿cómo yo te puedo forzar a ti, Andy? Y no puedo. Entonces, eso es llevar un caminamiento, encaminar. Y tú llevar una regla con la espiritualidad. Hay muchos brujos. Hay muchas personas que nacen con lo de ellos, pero la dañan a esa altura. Porque lo que quieren es dinero. Y por eso nunca se les va a ver lo que consiguen. Porque a nosotros nos dan, esto es un negocio, un trabajo. Y por eso es que siempre estamos en bendición. Yo estoy en bendición. Te lo he dicho siempre cuando tú vienes aquí. ¿Por qué tú vienes aquí, Andy? Porque me gusta venir aquí. La vibra. Sí. ¿Me entiendes? Si ves a tu tío que da miedo, yo no me voy aquí, te lo juro. No, yo sé. Y como tú dices, yo no soy ateo, pero no me gusta esto. Pero tú vienes porque tú sientes esta vibra. Claro. Y eso es lo que es esto. Vibra. Sí. ¿Qué fue eso que tú sentiste en este momento? Porque hablaste en lengua. Yo pensé que solamente los cristianos hablaban en lengua. Ay, mira lo que sucede. Cuando eso sucede es cuando pasan. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando de algo serio. Y las personas que saben, porque aquí hay mucho juego con esto, Andy. Es lo que te estaba diciendo ahorita. Esto es un respeto y se está faltando el respeto. Tú sabes que para cada persona, para cada religión, la cristiana, la católica, la budista, la santería, todos tienen su religión. Pero se ha vuelto ahora como una plataforma, las plataformas digitales, están utilizándola para dañar. Para dañar. Entonces, si usted no es creyente, usted es creyente, usted dice, ven acá, yo estoy buscando ayuda. ¿Y por qué San Miguel o los santos no me ayudan? ¿Por qué yo gasto tanto dinero? Pero no es San Miguel, ni los santos, ni Dios. Es las personas que están dañando. Porque ahora se está utilizando una estafa, que eso va también para muchos. Y disculpa que me diga esto. Oh, pero si ella tiene un don que Dios le dio, ¿por qué está cobrando? Obvio, hay que cobrar porque estamos cogiendo fuerza, estamos gastando energía, tiempo. Y cuando uno va a comprar, yo no podía a la botánica decirle, oh, yo soy Anaís Fernández, yo soy de 21 División, regálame, no puede. Usted es lo que no puede abusar. Pero hay personas por ahí que dicen, no, yo no te voy a cobrar por el trabajo. Pero usted dice, wow, Anaís sabe, no me está cobrando por el trabajo. Entonces, están usando ahora una temática que no te cobran por el trabajo, pero después que te hacen el trabajo, sabiendo que tú no puedes pagarlo, viene la extorsión que está pasando ahora mismo. Que no solamente en la cuestión espiritual, hay muchos estafadores. Y ahora están estafando a muchas personas que después que te hacen supuestamente el trabajo, que tú no diste el permiso, o quizás te dicen, no, tú lo pagas después. Al otro día te están, que tú tienes que pagar. Y ahí viene lo que es, te voy a enseñar la foto, te voy a hacer esto, y te voy a hacer lo otro. Tú que eres creyente de tu San Miguel, o de Anaísa, y te dicen a ti que San Miguel te va a tumbar, que te va a venir a atullir, que te va a destruir tu familia, ¿qué tú vas a pensar? Aquí viene una persona que me buscó, porque con ayuda de un brujo que anda por ahí, y le dice, le dicen, no, yo no puedo porque no tengo el dinero. Él dijo, no te preocupes, yo te voy a trabajar. La grabó y todo. Cuando le dijo, no puedo pagarte, le mandó una foto, ella me la mandó, con la foto del niño de ella, y de ella quemándole en un altar del divino niño. Entonces, tú creyente, y va a decir, pero, ¿qué es esto? Tú se están dañando. Y le suelto a todo el público, señores. No vean la fama de la gente, no vean que hay mucho tiktok, que hay mucho brujo en tiktok, que mira, que te ponen las cosas fácil. Tengan mucho cuidado, porque una foto que tú envías, o que hay que, mira, que vamos a hacerlo por cámara, te están grabando ahora. Yo digo algo, Andy, no es la brujería. Mentalmente te están dañando. Te preguntan qué tú tienes, qué tú quieres, y ahí vienen los problemas. ¿Qué mito o malentendido a ti te gustaría desmentir de la brujería? Porque se dicen muchas cosas. Ejemplo, le voy a poner uno que yo lo escuché desde que nací. Que las brujas se chupan a los niños. Ay, yo no soy brujo. ¿Cuál es el fin de que una bruja se chupe a un niño? Dime. Es que, ¿cómo te explico? Eso en los tiempos de antes. Porque, es que mira qué sucede. Yo quise hacer bruja, para volar, para no tener que pagar el vuelo. No, mira qué sucede. En los tiempos de antes, mis niñas también decían que habían brujas que volaban. Pero esas brujas que volaban, supuestamente, no eran brujas de misterio, sino brujas que tenían ese don, que no sé qué es lo que tenían, no sé qué era. Y no era don, porque eso son cosas demoniáticas, que una gente esté volando. Como los vacas se usaban también, que los hombres se convertían en caballos. Yo no puedo decir eso, porque en ese tiempo yo nunca vi uno. Pero en los tiempos de antes, en los tiempos, mucho tiempo, decían eso. Pero como ahora ligan, todo el mundo es brujo, ahora todo el mundo es brujo, yo no me categorizo brujo. Yo no soy brujo. Yo soy vidente, al guía espiritual, donde soy muy bendecida, muy bendecida, por lo que está arriba. Los brujos, ay, no sé. Eso es algo como que no, 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 no va conmigo. ¿Se puede hacer brujería con la ropa interior? Claro, con cualquier cosa. ¿Cuál es el caso más fuerte, así que tú has visto, que a alguien le hayan hecho brujería con ropa interior? No con ropa interior, con su parte también, con la cuestión del hombre. Lo amarran, a lo yo en el cementerio, muchas cosas con el periodo, muchas cosas sucias. Yo digo algo, yo no creo en la amarración, amarrar, porque a mí me amarre, a mí no me hable de amarre, Andy, no. Porque yo encuentro esa palabra, amarrar es atar a alguien, atar a alguien que no te quiere. Ahora, yo veo que, porque sucede mucho, Andy, hay relaciones ahora que se están dañando por amistades, por segundas personas, como amantes, cosas así, que están haciendo brujería, existe, como también por falta de comunicación, también por falta de dinero, y hay amor, hay un sentimiento, lo que pasa que no se saben entender. Ahí yo puedo trabajar, pero para eso yo tengo que tener una consulta primero. A mí no me vengan a llamarme, como muchos me llaman, Anaí, yo quiero que tú me hagas un amarramiento, o un esto, no, yo quiero ver primero, porque a mí nadie me viene con cuenta, porque muchas vienen, siendo tercera y cuarta, y ya hombres que ya están metidos con otras relaciones, con hijos, y quieren venir, que no, que era mi pareja, yo lo quiero, porque se creen en la mente que ese fue, porque le hicieron brujería. Hay casos que sí, pero yo, a mí no me hablen de amarrar. Ahora, ustedes vienen de mí, yo le hago una consulta, me hacen una, te dicen, yo quiero una consulta, yo veo, mira, sí, mira, guau, mira, vamos a trabajar, pero a usted yo le doy garantía de lo que yo le estoy haciendo, no es amarrar, porque lo lindo es que, Andy, que tú estés con tu pareja, y tú te acuestes, y tú sientas que esa pareja te dice, te amo, te quiero, y tú sepas que en tu corazón, que eso no, tú puedes decir, conchele, Dios, San Miguel, Anaís me ayudó, pero me ayudó a quitar lo que estaba, como muchos me llaman, Anaís, estoy feliz, mira, mi matrimonio, mi relación, mi trabajo, todo a marcha bien, pero, ¿qué pasa? No estamos preparados para que nos digan que no. Andy, yo he tenido personas que me han dicho, toma lo que tú quieras, ven, yo te pago para que tú me lo traigas, y le digo que no se puede, porque no hay, no entra, no, porque yo fui a un estar brujo, no me interesa, y han como quieran, ni en el brujo, ni allá, ni acá, entonces, ahora yo le digo, tú quieres que yo te ayude, yo te ayudo a ti a levantarte, porque la persona no quiere que lo ayuden a liberarse, mira, son pocas las personas que vienen a buscar ayuda, ay, yo quiero estar bien, yo quiero crecer, yo quiero fluir, no lo quieres, yo quiero un hombre, yo quiero que me lo busque, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo con personas yo no trabajo así, ah, y otro punto, esa temática Andy, de que un misterio te va a traer una persona de 24 horas, eso no existe, no, los misterios no trabajan con horas, ahora, San Miguel te puede decir atienta cabeza, para julio, para julio, agosto, septiembre, tú vas a ver esto y esto y esto, sí, porque lo dice con horas, pero en cuestión de pareja, no, ahora, el que te diga a ti, yo te trabajo en 24 horas, para que tú en 24 horas, los misterios no trabajan, porque hay circunstancias que, depende de los problemas que tú tienes, porque no solamente tú estás invuerto, estás invuerto la edad de tal fulana, estás invuerto tal fulana, entonces, hay que reciclar toda la energía negativa que está, para que entonces los caminos se te abran. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer, por ejemplo, con la ropa interior de una persona? Amarrar, atar, y también para que no tenga, para que venga a la casa, hay muchas cosas que se pueden hacer. No se recomienda que se le dé una ropa interior de una jefa. No, mira, mira que sucede, es que hay personas que utilizan la ropa interior, para que no esté con otra persona, para que no se le, Jesús, a el miembro. Sí, que no le funcione. Exacto, ¿y para qué tú quieres una cosa que no te funcione? Porque no te va a funcionar a ti ni a nadie. Hay personas que le echan cosas en la bebida también, para que no avance. Entonces, ¿cómo tú vas a querer hacer un trabajo, supuestamente para tener una persona a tu lado? No te va a servir para nada. Tú le vas a tener un mueble en tu casa. Yo en eso, ni yo, ni la 21ª división va con eso. Pero hay muchos que lo practican, porque lo que quieren dinero. Claro. He escuchado también de, cuando tú recibes algo, es cierto que si lo recoge con la mano derecha, con la mano izquierda, hay muchos mitos. Es la intención. Por eso hay que tener mucho cuidado, cuando, porque estamos viviendo un tiempo, que si alguien te da algo, con una mala energía, no es bueno. Eso igual cuando tú vas a una casa, cuando tú vas a un sitio, y el que tiene mala sensibilidad espiritual, siente lo que da energía. Por eso que no es bueno, como dicen, comerle un plato de comida a nadie, porque la maldad existe. La maldad existe. Mira, no es además echarte un polvo, no es echarte, prenderte una vela, sino a veces, cualquier oración, cualquier intención. Yo digo que lo que aquí hace daño más, es la intención, la mala intención. Es cierto, es que el mundo se va a acabar, que dicen, se va a acabar el mundo, y que se va a acabar para tal fecha. Bueno. Tú puedes saber si el mundo se va a acabar o no. Yo te voy a decir la cosa, yo cuando estaba chiquita, yo escuchaba que se iba a acabar en el 2000. Sí. Y así sucede. Yo para mí, yo lo que visualizo, el mundo se acaba cuando no se muere. Cuando fallece, se muere, ya. Nadie, bueno, con mucho respeto a toda la religión, que el Cristo viene, que Dios viene, Cristo viene, sí, Cristo viene, ¿sabes cuándo? Cuando entra en tu corazón. Esa es la venida de Cristo. Cuando Cristo llega en tu corazón, cuando tú lo reconoces como Padre. ¿Tú has curado alguna enfermedad así, muy fuerte? Entre lo que cabe. Cuando hablamos entre lo que cabe, porque hay enfermedades que lamentablemente, no se pueden. Porque hay personas que dicen, hay curandero. Sí. Como te dije, hay muchas amenazadas que vienen, que tienen problemas con su barriga. Hay personas que, como te digo, vienen, por ejemplo, con brujería. Brujería. Hay personas que vienen, muchas Andy, con problemas psicológicos. Yo puedo dar un balance, porque yo voy con la ciencia también. Porque, tú sabes que la psicología, viene de problemas psicológicos, personas que tienen tratornadas. Pero también la psicología, cuando la persona tiene problemas psicológicos, es cuando también hay energía. Es como un choque, entre personal y espiritual. Entonces, en el caso mío, si viene personas así, que vienen tan fuertes con psicología, yo le puedo ir a una parte. Ya a la otra parte, yo le digo, vaya a un psicólogo, porque tiene que buscar ayuda. Pero tú sabes, Andy, que muchas personas dicen, eso son brujería. Y tú ves que hay personas que han cometido errores y ya te han quitado su vida pensando que son brujería. Yo tengo una bendición, digo una bendición, porque desde que yo toco las personas con mis manos, sienten la energía, sienten, yo siento también, cuando hay una enfermedad, hay enfermedad que lo que primero tenemos que hacer es mandarlo para el médico. Si yo veo algo, vaya. Por ejemplo, hay un caso ahora mismo aquí. Yo tengo mi esposo que tiene hace una semana con un dolor en el tobillo. Tiene un dolor, un dolor, y yo lo toco. Y yo le digo, tú tienes inflamación. No porque, sabes, pero digo, tiene una inflamación, tiene esto. Ayer fui al médico. El médico le dijo todo lo que yo le dije. ¿Me entiende? Es algo que yo, no sé algunos, pero yo tengo esa luz de yo, si yo te toco, sabes, mira, tú tienes esto, esto y esto. Al igual como a mí, cuando yo estoy enferma, o tengo algo, me mandan al médico, ve que tú tienes esto, y así sucesivamente. También las mujeres, por ejemplo, que vienen aquí que no pueden tener hijos. ¿Tú has tenido un caso así que te ha ayudado? Sí, ha ayudado. Hay muchos, como te dije, todo depende, Andy, porque hay personas que tienen un bloqueo, y me lo dicen, ¿verdad, Anaí? Me han dicho que tengo un bloqueo en la matriz, tengo esto. Mira, hay que buscar la función, porque hay personas que no podemos ayudar a lo espiritual, porque lamentablemente el poder lo tiene de arriba, pero hay circunstancias que le buscamos también la facilidad de que, oh, Anaí, mira, sí, me hice esto, lo que tú me dijiste, y me encontraron, porque mira que sucede lo que es el mundo espiritual. Hay personas que no la encuentran, van a médico, médico, para tener bebé y no pueden. Vienen aquí, ok, vamos a ver, mira, tú tienes esto y esto, antes de decirme lo que tienes, tú tienes esto y esto, y me dijeron que tengo esto, y yo, y no te dijeron que tienes que hacer esto, sí, Anaí, me dijeron que tienes esto, entonces, vamos a pasar la mano, vamos a limpiar, entonces, después que hacemos lo que yo hago, lo que yo tengo la facilidad, entonces, después esa persona va al doctor y hace lo que tiene, porque, por ejemplo, si a una embarazada le dicen, vamos a hacerte una aseminación artificial, yo no puedo venir a introducir eso, ya necesita de un doctor, pero yo le hago la facilidad de que lo que se vaya a hacer, fluya. ¿Qué tiene más fuerza para curar? ¿Un cristiano, el poder de un cristiano, o el poder de una bruja, o una persona guía espiritual? El que tenga el poder de Dios, no importa quién sea, un brujo, vidente, espiritista, lo que sea, el que tiene la fe y el que tiene el don de eso, de curar. Aquí no hay fuerza de que yo soy mejor que tú, eso es algo que, que tú naces, eso no es de que yo voy a aprender eso, eso es algo que llega y puede ser un católico, un cristiano y que no cree en nada, Dios, no hay santo, como te dije ahorita, como dice San Miguel, primero Dios y después nosotros. Claro, te pregunto eso porque mira, en República Dominicana se hace virar un caso el día pasado de un brujo que sale a relucir en las redes sociales de que el presidente Maduro, presidente electo de Venezuela, bueno, digo electo porque él mismo se religió y él mismo ganó, o sea, electo para él y su familia. Exacto. Dijo de que esa persona se iba a morir, incluso le dio un lapso de tiempo de que se va a morir tal día. A mí me gustaría que tú, dentro de las posibilidades que tú tienes, tú me digas cuál es la situación actual que va a pasar con Maduro en este momento o en los próximos meses y también que le tiremos la carta al presidente Maduro. Mira qué sucede, Andy, eso yo vi mucho eso y yo no sé cómo que juegan porque mira qué sucede, estamos, todo el mundo abre oído y abre su boca para decir lo que le da su regalada gana y ahí es que viene el punto donde te digo de jugar con la voluntad de Dios y con jugar con los santos, ¿entiendes? ¿Qué sucede? Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. ¿Qué sucede con, no con Maduro sino con Venezuela? Que antes de la cámara te dije que hace un año y pico yo di una predicción en mi programa de que hago en Instagram donde yo vi que Venezuela y Haití también se iba a levantar. Cuando un pueblo se levanta ¿qué es lo que está pasando? Hay una revolución. Maduro, Maduro es muy calculador. Tiene un cerebro, oye, es un país comunista, es una persona comunista. ¿Qué sucede? No veo que vaya a funcionar, no me vaya a pasar nada de muerte en los próximos meses. Porque una persona que está centrada, eso sí, tiene personas muy alrededor que lo cuida, lo protege, ¿sabe? En su mismo bando como dicen. Es una persona que va a permanecer porque tú viste se robó la presidencia. Y tú sabes bien. El pueblo de Venezuela no lo va a sacar. Es que va, mira qué sucede, han tratado pero él tiene mucha fuerza. No fuerza como hombre sino fuerza como comunista. Donde tú te has fijado que muchos países han tratado de bocotear como hacer que las cosas no fueran así y tú viste como han hecho. Ahora, como es un país como se está viviendo tú nunca sabes que vaya a suceder pero si veo un país de que no va a fluir nada positivo. Al contrario, ese señor está armando una como una división entre las pocas personas que tienen coherencia allá. Por ejemplo, con lo que querían que se fuera. Entonces va a haber como un levantamiento. Eso no ha terminado ahí, Andy. Eso no ha terminado. Eso no ha terminado porque se ve un pueblo con hambre un pueblo de los que se han ido y los que están van a seguir inmigrando. Lamentablemente. Ahí como dice van a reinar los que se queden y verás eso. ¿Qué sucede? La muerte siempre está rondeando la aire porque hay muchas personas que le desean mal por buena persona que es. ¿Hay una carta de esa que es la muerte? No es la carta eso es lo que me presentan. ¿Me entiendes? Yo no me voy por lo que dice la carta. O sea, me voy no por la imagen sino por lo que me presenta. La carta como te dije es una predicción como dice como un punto. Y lo que me presentan es esa sombra de la muerte donde él es muy creyente de lo que es no los santos sino otras cosas. Pero no te puedo decir a ti que lo tiene vivo los demonios sino que es una persona que no tiene definido como que se cuida mucho. Aquí lo que yo veo sí problemas como cada ser humano problemas con el corazón. El problema es que el día que se toque marchar no va a ser una muerte como dice que ya hoy es una muerte que va a dejar hablar mucho. Va a hablar mucho. Pero lo que veo acá no va a ser este año no va a ser ni hoy ni mañana. Así que ningún brujo venga hasta grabando diciendo que ese señor en tres días cuatro días se va a morir. Puede que sea un ejemplo que él se muera en un tiempo de un ataque del corazón exactamente la muerte impredecible. Porque mira lo que sucede o le quiten la vida. O le quiten la vida. Porque han intentado. Han intentado. Lo que pasa es que se cuida mucho. A veces él sale y él se camaflujea como dicen la gente. Se cuida mucho de lo que está afuera. Tú ves como él habla con esa seguridad a pecho abierto porque él tiene una seguridad. Él tiene muchas personas hay muchas personas que no se presentan a su alrededor que lo cuidan. Hombres que es bueno obvio que le pagan. Pero Venezuela se ve en llanto. Venezuela como todos lo ven porque no es noticia ajena. No duerme. Está en guerra y van a venir cosas no muy buenas. Andy no va a venir cosas buenas porque lamentablemente se ve mucho sufrimiento. Personas como dice van a trabajar van a trabajar como dice por el sudor por nada. Los pobres que se queden ahí. Y van a ser castigados se están castigando muchas personas por levantarse. Pero vamos a pedirle a Dios a nuestros seres de luz que venga alguien bien fuerte porque obvio que el pueblo no va a poder tumbarlo. No va a poder. Lamentablemente y tú lo sabes como muchos lo han visto acá en la televisión es algo bien fuerte porque prueba le presente y prueba no pueden descubrir. ¿Cree que Estados Unidos intervenga en esta situación? Es que ahora mismo ni Estados Unidos está bien parado con todo lo que está pasando para involucrarse en otros países. Tú has visto que se han echado y es como te dije aquí en los Estados Unidos está muy fuerte la situación donde ellos mismos están bregando con su propio gobierno con lo que va a venir. Hay una pregunta una inquietud que yo tengo puesto a que yo soy urbano a mí me gustan mucho las cuestiones de urbana y esas cosas y ahora mismo lo que está trending lo que está viral en las redes pues es el caso de Yailin y Tecachi ya salimos gracias a Dios del caso de Yailin y Anuel ¿te acuerdas? Que lo hablamos en la pasada a mí me gustaría tirar la carta a nombre de Yailin y de Tecachi para saber si Yailin y Tecachi regresan pronto antes de que finalice el año 2024 mira 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 que sucede ahí el rompimiento mira son dos personas que lamentablemente esa es la consecuencia de ser de ser artista o de ser famoso tú no puedes hacer nada porque todo sale a la luz toda la persona juzga con la cuestión de Yailin y Tecachi Yailin está muy dolida por algo que él hizo no por los videos ni lo que está mencionando sino por algo que que él hizo que como dice ya vio como dice el boom ¿qué sucede? hay una hubo primeramente una interferencia como dice de personas como hablando mira yo quiero ellos como que intentaron hablar pero Yailin está anegada a esa situación ¿qué sucede? este muchacho lamentablemente está como dice como una frustración como un amor como decir es como dice como que le llegó lo que tenía que llegarle a él pero hay una transición donde hay una bipolaridad entre los dos como siempre he dicho cuando hay bipolaridad cuando hay unas emociones que no sabes lo que tú quieres lo que tú deseas lamentablemente predecir que él vaya vayan a volver porque siempre están en guerra no están de acuerdo porque prácticamente es como ver dos hombres tú sabes que esa niña digo niña porque es una niña joven no se crió como dice se echó al mundo sola entonces ella tiene que para ella es un hombre tiene su propia fuerza ella dice lo que entonces está ligando cuando son dos personas fuertes entonces hasta que ellos no se pongan de acuerdo mira tú me respetas esto yo me respeto esto esa relación no va a funcionar no va a fluir aquí lo que yo veo es una interferencia de que alguien está buscando la manera hay un grupo que le dicen que no ella escucha mucho y él ha intentado y va a intentar como volver como con ella pero ella tiene una negación que ella no quiere ahora mismo ella no quiere no y hay muchos que dicen que ella es la que está llorando hay un dolor ahí hay un dolor entonces en el 2024 ya no podemos contar con Yailene es que eso va a seguir no es que va a contar es que eso va a seguir porque van a buscar la manera Andy de que se hable se hable se hable lo que yo como te dije a ti ellos va a haber una reunión entre ellos dos donde va a haber dependiendo del momento del mood que ellos tengan los dos ¿me entiendes? por eso es que siempre he dicho el futuro es incierto Andy ¿sabe por qué es incierto? porque tú puedes tener dos personas y tú puedes predecir mira tal fulana y tal fulana se van a dejar se van a juntar pero todo depende de la actitud que tengan en ese momento porque se va a presentar otra ocasión donde van a juntarse los dos para hablar del tema y de ahí todo va a depender si ellos dos van a volver o si ellas siguen caminando porque ahora lo que ellas están facturando en cosas de dinero pero a él se le ve como que hay algo que no lo deja porque pensaba que la tenía en sus manos pero ella no es fácil ella es fuerte ella es fuerte ella es lo único que tiene que cuando ella dice que por ahí por ahí ya se va ¿cuál es el hechizo o el ritual? vamos a llamarlo así ¿qué a ti más te gusta realizar? ay para abrir camino para abrir camino Andy ¿sabe por qué? un hechizo es como un desbloqueo desbloquear desbloquear yo trabajo mucho con baños yo trabajo con baños por ejemplo una persona viene aquí Anaís mira yo bueno no tiene que decirme yo le veo que tiene bloqueo en el amor yo soy de la persona de que no me gusta tratar cada tema individual porque si tú vienen de mí me dice yo veo mira tú necesitas esto y esto vamos a tratar todo el punto mío es que tú estés bien hay muchas personas que no pueden dormir hay personas que no pueden fluir hay personas que tienen depresión hay personas que no trabajan un regreso de cosas entonces lo que yo hago es me gusta trabajar con mis baños con mi producto donde con ese producto vamos a desbloquear la energía negativa porque yo te puedo decir a ti vamos a acenderte un velón una lámpara pero esa lámpara y el velón no te va a funcionar como te va a funcionar un baño que tú te eches de estas manos ya para nosotros concluir si alguna persona que está viendo esta entrevista necesita de tu ayuda necesita de que Anaís no se le haga un desbloqueo le abra los caminos le ayude con su relación porque claro hay que ayudarse también a veces si tú no quisiste voy para Anaís exacto si no me quisiste por la mala voy para Anaís por la buena verdad como dicen en las cuestiones del amor de la enfermedad de que más tú trabajas todo en general todo en general todo en general porque yo digo algo si tenemos la facilidad de poder iluminar la vida de alguien ¿por qué hacer la vida tan difícil? y esto va para los caballos misterios los brujos los videntes no se lleven por eso que hay muchos que ustedes lo ven ahora en un punto y después en otro porque no hacen las cosas bien yo gano más en levantar a una persona en ayudar entre mi punto espiritual que voy a lograr muchas cosas se abren muchas puertas entonces si usted está pasando por un mal momento donde dice pero ven acá yo no puedo dormir porque no estoy brujería a veces hay energía de tú llegar a un sitio hay envidia que eso es peor que la brujería pero tú no puedes tener persecución que no puedo ir a este sitio porque esta fulana me mira mal que la energía no ahora usted quiere paz quiere tranquilidad quiere desenvolvimiento usted quiere estar feliz usted quiere levantarse dormir usted quiere vivir una vida que va a haber problemas porque los problemas existen los problemas son de uno pero poder tener facilidad usted se comunica conmigo te marca al 347-987-8449 en mis redes sociales Anaís Fernández Rayita Bajo Fernández 21 en el periódico El Especialito yo tengo muchas cosas para dar y aquí lo grande es que aquí está el testigo aunque tú nunca has venido Andy aquí pero Andy siempre viene aquí a traer buena información al público que de eso se trata entonces solamente comuníquese conmigo no tienen que decirme el problema ¿por qué? porque si yo soy la que tengo la facilidad que es fácil yo digo que eso sería engañar como que mira yo necesito esto y esto no no me digan nada solamente con nombre y apellido y vamos a ver lo que yo pueda porque no todos los casos que vienen yo pueda ayudar hay cosas Andy que no se pueden Anaís está ubicada en el Bronx para más facilidad de ustedes aquí en Nueva York si está en Manhattan en Yon que es súper fácil de llegar aquí donde Anaís el lugar también está bien acogedor bien limpio o sea que usted no va a estar a decir que asustado y que hay un altar y me voy a morir yo no soy creyente de esto y yo entro aquí normal yo agarro todo aquí con la mano derecha y quien está con los pies gracias a Dios hay algo Andy que me dicen pero que las brujas son como dicen Dios mío que las brujas son viejas que tú estás joven y por qué tú estás así porque yo vivo una vida plena yo mira es tan tarde Andy que yo cuando tengo que me entro a mis redes sociales para ver lo que se mueve no me gusta ver páginas de brujos porque me da una impotencia no me importa no me gusta estar en chisme de aquel que sabe no yo estoy en mi punto y para usted ser llevar una vida en plena tanto por dentro y por fuera porque yo puedo hablar lo que me dé la gana pero ahorita cuando te vayas ay a llorar no aquí yo soy yo y yo digo que siempre lo voy a decir en alto soy muy bendecida y a los que están comenzando en lo que es el mundo espiritual no tema no se lleven por todo lo que usted ve a esa ratería que están pasando porque es una ratería que pobre cuando vengan las cosas a coger su entorno usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando fluir si usted es de los que están trayendo que quieren trabajar lo que es la obra no se deje llevar de nadie rece pídele a Dios si Dios le dio su don pida que le dé claridad que le dé soluciones y todas las cosas van a fluir así que ya ustedes saben para mí Andy es un placer que venga aquí y de verdad me siento muy feliz siempre te lo he dicho cuando Andy me dice Andy me dice a mí Anaís yo siempre estoy para Andy ¿sabe por qué? porque una persona íntegra me gusta su aura también y estamos mutua sintonía claro gracias muchas gracias Anaís para ti por recibirme si usted se quiere comunicar con Anaís le voy a dejar el número de ellas yo me imagino que usted lo vio por la pantalla pero se lo voy a dejar aquí debajo también en la descripción de este video para que usted la siga en TikTok en Instagram en Facebook que tiene Facebook y que le dé una llamadita o le tire por WhatsApp que ella siempre está disponible si usted no la logra comunicar después de las 9 de la noche pues le tira por la mañana Anaís muchísimas gracias a ti a usted por ver la entrevista y hasta la próxima